Hola gente de YouTube, aquí te suena el Cientre en el nuevo video, estamos aquí con Killer Boss Hola Y vamos a jugar un poquito de... ¿Qué? Death Run Vamos a jugar un poquito de Death Run Eh, ya volvemos Ok, aquí estamos a punto de comenzar una partidita ¿Qué mapa era? Eh, Sonic ¿Es Sonic o qué mapa? Sonic, Sonic ¿Vas a ir luego o te vas a esperar? Yo me espero por si acaso Listo, pase Lul, pase Lul, me moque, me moque Diablo, lo, 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 lo Eh, 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 aquí voy a morir seguro El parkour no es lo mío Lul Lul Y aquí estoy muerto Lul, 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 me morí Tiene que estar detrás de ti. Oh. Eso, lo pasé. Ok. No sé qué hacer aquí. No sé yo. Ah, por aquí. Justo aparezco y no estaba en estos y no sabía qué hacer. Listo. Nunca he ganado una partida de esto grabando. Ni sin grabar. ¿Qué? No. 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 Listo. ¡Lol! 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 ¿Qué fue eso? ¡Lol! 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 Estoy nervioso. ¡Lol! 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 Ah, ¿ya terminaste? Ya Pero no creo que haya quedado en el top No, no quedaste, yo quedé tercero Estoy volando Espera, ¿qué? A mí me dijeron que había terminado tercero ¿Qué mentira? ¿Y por qué soy ahí? A ver, eso es genial Listo Yo también salgo porque soy amigo Listo Oh, mira, una Miku Una Miku, yo quiero una foto con esa Miku Toma, toma, toma LOL Justo se quitó, no alcancé Justo, ¿no? Sí Tomé una foto pero quién sabe que haya salido Al rato la veo Cuatro, tres, dos, uno Comenzamos No soy tan menso Listo, pasamos a la primera LOL, casi caigo ahí Morí Como era que soy un invisible si no iba a volver a hacerlo Ah, su madre ¿En serio? Sí, wey Dios ¡Mórranse! Pase, pase, pase Listo, segundo portal Listo Es malo Lul Nunca había jugado tan bien Oh, que me voy a morir Lul Ahí está, ahí está Lul, no puedo correr y saltar al mismo tiempo Lul Eso está muy mal lo de Lo de no poder correr y saltar Sí, ahí está No puedo subir ahí arriba Ahí está Y listo Lul, que se me caigo Lul, maldito lag Ah, listo Ahí está Listo Ok, y en esta sí de... Seguro que no termino en... En top Y ahora menos, o sea Lul No, y eso, wey No voy a quedar en top ni por nada del mundo Lul 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 ¿En qué parte estás? Salto ¿Lo del verde? En la de los saltos Que de repente me va el salto Lul 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 Yo sigo en el parkour de agua Allá, creo que ya te pensé Sí, ahí está Listo Listo Ya no estoy Ya Voy atrás Eh, 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 eh Aunque me vas a alcanzar Tú sí eres bueno con los saltos de parkour y yo no Listo, tengo 16 puntos No sé ni para qué son Tú no vas a 10 veces Lul Ok, ya se terminó ¿En serio? Sí, es la primera partida que me toca hacer muerte ¿Vas a morir, killer? Hola, hola, hola No te veo Ah, ya te vi Eh, es que todavía no... Ya te vi, vas a morir Ok, eh Ahora, en esta partida me ha tocado hacer muerte Así que vamos a matar a Killer Te estaré esperando aquí en la primera, eh No voy a apretar el botón hasta que pases tú No me voy ¡Lol! Me regreso ¿Qué tareas? O sea, no has que matar Get ready, Perón No, te voy a matar No, te voy a matar Me voy a quedar aquí hasta que... Me voy a quedar aquí hasta que... Me voy a quedar aquí hasta que... Hasta que camines tú para matarte Ok, no, matemos a todos estos pasa de rápido de rápido ok lo voy demasiado rápido haciendo muerte ya y tomate más gente ok no es tan divertido ser muerte killer 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 vas a morir killer no moriste moriste ya pasaste a portal oye también te voy a matar en la próxima que te vea brinca brinca que al cabo no puedo activar la trampa muere killer muere porque no mueres ya alcanzaron el final si aquí está el final killer camina killer explosiones explosiones te salvaste ok no mira todavía no era el final donde más te puedo matar aquí te puedo matar ok aquí no aquí sí que te puedo matar lol que mal que mal que mal ok ya lo pasaste ah no mira aquí aún podría haberte matado lol ya no puedo pasar aquí bueno matemos a este maté al último en serio quedaste tercero si game over gracias eres consciente de que ganaste tercer lugar gracias a mi verdad si 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 te pude haber matado más veces si si ok hasta aquí dejamos estas partiditas de Dead Run killer algunas palabras para despedirte hola hola me estoy quemando vámonos gracias